Yo hice adentro de esa empresa, vos lo sabés muy bien. ¿Qué haces? No sé, me levanté con una sensación extraña, como que tengo que cargar una cesta en ANCAP y pagar con tarjeta Visa. Tenés medio tranque, podemos seguir tranquilos, yo creo que podríamos esperar. ¿Qué dijiste? Ahora en ANCAP carga combustible sin recargo con todas las tarjetas Visa. Además puede ganar autos cero kilómetros, computadoras y 150.000 premios exclusivos de la promoción Visa y Gana. Cargar nafta solo en ANCAP, ANCAP con Visa.